Hola, les saludo a quienes se conectan, les damos la bienvenida a este conversatorio que hace parte de la primera muestra de cine argentino y colombiano, Estéticas de las Memorias, que va hasta el domingo 12 de marzo. Desde el equipo de programación nos complace mucho este espacio de conversación que se va a dar entre Pedro y Nicolás, que es posible gracias a la beca de curaduría de Edartes. Esta muestra es una producción de Fuego Inextinguible Cine y bueno, nos complace mucho que finalmente se haya dado este espacio y bueno, les doy la bienvenida a Pedro y Nicolás para que comience. Muchísimas gracias Sara y un saludo muy especial a Nicolás. Es muy grato para mí encontrarme con vos, poder hablar de tu obra, especialmente de Adiós a la Memoria. Sara, ¿podrías apagar el micrófono, creo? Claro que sí. Porque tal vez haya un poquito de interferencia, sí. Muchísimas gracias. Te decía Nicolás que es muy grato para mí encontrarte finalmente, después de haber seguido tu obra, tu trayectoria como cineasta y como crítico, una obra totalmente implicada con los temas de la memoria y por tanto es muy oportuno que una película como Adiós a la Memoria de 2020 haya inaugurado esta muestra de estéticas de la memoria, estéticas de las memorias que se está pasando por estos días en la Cinemateca de Bogotá. Yo quería proponerte para empezar, bueno, para quienes no conozcan a Nicolás, quiero brevemente hacer un recorrido por sus principales películas. En 2007 estrenó M, una película que podríamos decir que es sobre su madre, sobre Marta, su mamá y sobre nada de entender lo que pasó en 1976 cuando Marta, madre de Nicolás, fue secuestrada y desaparecida por la dictadura que en ese momento tomó el poder en Argentina. Esta película de la cual vamos a hablar hoy, Adiós a la Memoria, empieza en 2016. Son 40 años después de 1976, es lo que diríamos dos generaciones de manera convencional. Y me parece que entre una y otra película, si estás de acuerdo, Nicolás, yo creo que es inevitable para hablar de Adiós a la Memoria remitirse a M. Adiós a la Memoria es una película sobre el padre, es una película sobre el presente y es una película quizás sobre lo que pasó en esos 40 años y yo la entiendo también, entiendo que hay un gesto que las vincula a las dos, a M y a Adiós a la Memoria, y es la necesidad en olvidar. Es una operación contra el olvido. Entonces, quiero que empecemos por ahí, por esa distancia o esa diferencia entre una película sobre la madre, M, la película del 2007, y una película sobre el padre. Pero si estás de acuerdo en que un padre que está además entrando en esta película en un proceso de pérdida de la memoria, quizá voluntaria, quizá no, nunca lo sabremos del todo. Pero entonces, si estás de acuerdo en que el vínculo entre estas películas es absolutamente necesario y que son películas sostenidas ambas por el gesto de luchar contra el olvido, ¿no? Bueno, esa es como una pregunta inicial y quiero que me respondas algo al respecto. Bueno, antes que nada agradecerles la posibilidad de dialogar con ustedes y llegar, aunque sea virtualmente, hasta Colombia. Y en relación a lo que decís, sí, las dos películas de algún modo son una, como las dos caras de una moneda, distintas, aunque es la misma moneda. Son películas, por un lado, en ambos casos, pero no son sobre el pasado, sino sobre cómo el presente mira, rescata, o olvida ese pasado. Por supuesto, en adiós a la memoria, eso está de modo más explícito. Pero creo que en ambos casos, de algún modo, lo que aparece más bien son las paradojas de la memoria, ¿no? Quiero decir, porque la idea de la memoria contra el olvido, que ha sido, por supuesto, repetida muchas veces, y me parece que en términos políticos, por supuesto, es necesario, de algún modo no nos tiene que hacer olvidar esa particularidad que tiene la memoria, que es estar hecha de olvido también, ¿no? Porque no podemos recordar todo, literalmente, digamos, ¿no? Seríamos como un ese memorioso, ese personaje de Borges, que justamente podía recordarlo todo y no podía comprender nada, de algún modo no podía pensar, no podía vivir. Hay algo en el olvido que es consustancial a la memoria, y eso es lo que, de algún modo, sobre todo en adiós a la memoria, bueno, intento pensar ya desde el título, que es un título irónico, por supuesto, porque ciertamente es una película que apuesta por la memoria, pero a la vez no puede dejar de reconocer esa presencia, para bien o mal, del olvido. Nicolás, en medio de M y de Adiós a la Memoria, hay una película tuya que se llama Tierra de los Padres, que es una película de 2011, y también hay un libro que se llama El País del Cine, ¿no? Donde interrogas de manera muy vehemente al cine argentino. Yo quería preguntarte por la relación de la memoria con la construcción de lo nacional en tu obra, con esta idea de un país como aparece al comienzo de M, un país que quiero olvidar, y también me parece que ese es un vínculo entre las dos películas, porque son dos momentos, 1976, comienzo de la dictadura, y 2016, gobierno de Macri, donde parece haber una voluntad colectiva o institucional de olvido. Entonces, háblame un poco de esa relación entre memoria y nación, que me parece que sostiene tan fuertemente a tu obra. Sí, claro, eso está presente. No justamente porque crea que hay alguna particularidad en la historia argentina, creo que, digamos, M llegó hasta Japón, por ejemplo, y para mí fue una sorpresa, pero evidentemente algo entendieron, digamos, en el sentido de que tal vez en cualquier país hay conflictos de memoria, digámoslo así, y ni hablar en nuestros países latinoamericanos, digamos, ¿no?, que justamente están fundados sobre guerras civiles, en muchos casos, más que en guerras de independencia, digamos, ¿no?, de Estados Unidos hasta, bueno, Argentina y un montón de otros países de América Latina. La presencia de la violencia, digamos, de distintas maneras, bueno, ustedes las conocen bien, de otro modo que nosotros, es una constante, y eso implica siempre, de algún modo, batallas por la memoria también, y esas batallas se trenzan con cada historia nacional, podría decir, son como variantes, ¿no?, en cada país, digamos, ¿no? Tierra de los Padres es una película donde eso está tramado en la historia argentina, digamos, a través de discursos, de frases, de dichos, de palabras que atravesaron esa historia violenta, digamos, y de algún modo es como una bisagra entre las dos películas, quedó ahí como una suerte de bisagra, que amplía un poco el campo de esa batalla, a esa historia larga de 200 años, no tan larga en nuestros países en términos de, por lo menos, de la historia de las naciones, y M y Adiós son, sí, una película sobre la madre, como tú dijiste, o por lo menos, como centro de esa figura, y en Adiós el Padre, aunque son figuras que de algún modo, más bien conducen un poco las derivas de la película, ¿no?, que no son tanto sobre ellos puntualmente, en el caso de mi madre, justamente porque es justamente una ausencia, y en el caso de mi padre, porque ahí hay una memoria perdida, literalmente, y entonces se trata un poco de, en los dos casos, de reconstruir o jugar a intentar armar como un rompecabezas esas memorias que no son solo ellos, ¿no?, que en algún modo son de la comunidad a la que pertenecieron. Tu cine aparece en un momento, tu primera película, y las siguientes aparecen en un momento donde se habla muchísimo, pero también se pone en cuestión la memoria autobiográfica, ¿no?, o el giro subjetivo, o el giro autobiográfico, y creo que tú le das una vuelta a ese giro autobiográfico hablando de una memoria que no se puede, una memoria autobiográfica que no se puede desprender de una memoria social, o de un cuerpo social, como dices en M, y quisiera traer una cita con la que abre M, precisamente, que es una cita de William Paulner, el escritor norteamericano William Paulner, que dice así, su niñez estaba poblada de nombres, su propio cuerpo era como un salón vacío lleno de ecos de sonoros nombres, de sonoros nombres derrotados, no era un ser, una persona, era una comunidad. Esa idea de comunidad vuelve a aparecer en Tierra de los Padres y vuelve a aparecer en Adiós a la Memoria. Es decir, la memoria nunca es individual, ¿no? ¿Nicolás? Sí. Bueno, es que yo siempre he tratado de ir contra ese giro subjetivo, aunque paradójicamente, por distintos modos, sobre todo en Adiós, porque estoy trabajando con material familiar, con películas familiares, y eso inevitablemente en algún punto te lleva, o parecería llevarte a esa estética de, digámoslo así, de las películas subjetivas, performativas, que en general me parece un formato agotado, digamos, ¿no? No porque no se vaya a seguir haciendo, pero de algún modo reconduce efectivamente a ese giro subjetivo que me parece un problema estético y político, digamos, ¿no? Porque nos aísla de algún modo, o no nos deja pensar justamente la dimensión absolutamente social de la memoria, ¿no? Hay memoria individual, pero literalmente lo digo, ¿no? Como sabemos, la memoria se construye familiarmente, socialmente, comunitariamente, digamos, está tramada con otras memorias, digamos. Entonces eso es lo que a mí me interesa pensar sobre todo, este, y trabajar del mismo modo que siempre desde el presente, o sea, no la memoria como una idea de un reservorio del pasado, o un pasado al que volver, más o menos intacto, que nunca lo está, sino como justamente todo el tiempo, en todo caso, estamos recordando y estamos reconstituyendo esas memorias, reconstruyéndolas, y luchando por ellas, literalmente, ¿no? Por ejemplo, ahora mientras estamos hablando, en Argentina es Twitter Trend, la frase no fueron 30.000, que es una frase que la derecha argentina aplica, o la derecha, bueno, aunque no se llame derecha, por supuesto, intenta instalar en el sentido común y se refiere a los desaparecidos de Argentina, ¿no? Entonces, digo, literalmente, sigue siendo una lucha, y eso seguirá siendo constante, ¿no? De hecho, ahora estamos aquí a un mes del aniversario del golpe de Estado del 76, y en unos años más se cumplirá el 50 aniversario, digamos, ¿no? Con lo cual eso va a tener también una presencia también más fuerte, y bueno, seguiremos batallando por esta memoria. Sí, Nicolás, hay un tema totalmente enlazado a las películas de memoria, digámoslo así, que es la noción de archivo, ¿no? Porque pareciera que no se construye memoria sin archivo. En M, dices muy claramente que no hay memorias, no hay imágenes de la dictadura, ¿no? Y pones una imagen que sirvió como usual para mostrar cómo operaba la dictadura en términos de represión, y en cambio en adiós a la memoria, dices que ya nadie mira a los otros. Bueno, también quiero aclarar para quienes no hayan visto la película que en M aparece, no sé, te quería preguntar si ese archivo de M, cuando se hace archivo pues de tu madre y de acontecimientos familiares, es el mismo archivo que usas en Adiós a la Memoria, que es el archivo filmado por tu padre, por Héctor. Lo que pasa es que en Adiós a la Memoria es el sustrato visual principal de la película, mientras que en M apenas aparece ese archivo familiar. Pero quería preguntarte entonces por esa noción de archivo y por la ausencia de archivo que es distinto en ambas películas. En la primera película es la ausencia de archivo de la dictadura, la ausencia de imágenes de dictadura, y en este caso es, diría yo, en el caso de Adiós a la Memoria, lo que se pone en cuestión es un poco la idea de un excesivo narcisismo, de que ya no estamos mirando a los otros, de que hay una imposibilidad también de que el cine se interese por el mundo, ¿no? Son, en ambos casos, dos pérdidas grandes que en cada película se mencionan y se ponen de presente, ¿no? Sí, las dos frases que mencionas están en Adiós a la Memoria. Y en todo caso es más autoconsciente o como está trabajando básicamente sobre ese archivo, está reflexionando a la vez. Pero sí, claro, aparecían algunas cosas de esas películas en M, pero eran muy puntuales, de una película de dos horas y media, eran unos minutos nada más, porque justamente ese archivo desbordaba, era literalmente, era otra película que, bueno, apareció muchos años después. Siempre tuve alguna idea de hacer algo con eso, pero no sabía muy bien qué, justamente, de qué trataba esa película, más allá de, obviamente, el tema de la memoria, y más bien apareció cuando mi padre se enferma a esta enfermedad, donde se produce olvido, justamente, en un momento donde también vuelven las derechas aquí, en todas partes, y bueno, y de algún modo esos archivos y esas memorias están amenazadas otra vez, ¿no? Entre paréntesis, debo agregar que otra de las cuestiones, que no está en la película, pero que para mí es central, es que en Argentina no tenemos una Cinemateca Nacional. Increíblemente, digo, para un país que tiene una tradición cinematográfica bastante antigua, quiero decir, arranca, obviamente, en el Cinemood, después en los 30, y luego tiene un cine de estudios, o sea, tiene una cantidad de películas realizadas, importantes, y aún así no tiene Cinemateca. Bueno, igual tampoco importaría, de hecho, hay otros países latinoamericanos, por ahí con menos producción, como Uruguay, que sí la tiene, porque sí, obviamente, es algo como, casi de sentido común, pero por motivos que yo no termino de explicarme, aquí no lo tenemos. Entonces, las películas mismas están amenazadas, ese archivo, esa memoria que es el cine nacional, también está amenazado. Entonces, hay como capas de problemas en relación a la memoria, y en este caso, justamente, lo más interesante, me parece, que aparece en la película, es cómo mi padre escapaba un poco de las películas familiares, en el sentido que filmaba justamente a los otros, filmaba en la afuera, filmaba en las calles, filmaba a la gente, y entonces esas películas se convierten también, literalmente, con el tiempo que pasó, porque también ya tienen 50 años, en una especie de memoria de ese tiempo pasado. Claro, tu padre filmaba a los otros, que es lo que tú dices, que ya no se filma, ¿no? Por lo menos en esta corriente de narcisismo que recorre, como la cultura visual contemporánea. Sí, gracias por la corrección, Nicolás, y lo que aparece en M es una frase muy impactante, en la tipografía particular que usa la película, o en el uso tipográfico de ciertas frases, es nada que ver. Y ese nada que ver me hace pensar en algo que aparece en ambas películas también, y es, no sé si en Argentina la expresión nada que ver tiene ese doble sentido de no hay nada para ver, pero también yo no tengo nada que ver con eso. Es decir, es una especie de denuncia, una especie de afirmación de algo que está muy presente en tu cine, que es ese fascismo ordinario, ¿no? Esa indiferencia como un régimen de convivencia social que nos permite no tener nada que ver con lo que está pasando, no hacernos cargo de lo que está pasando. Háblame un poco de eso, Nicolás. No tiene nada que ver en el doble sentido de ausencia de imágenes, pero también indiferencia frente a lo que sí se ve en el mundo y que está pasando, incluso demasiado evidentemente ante nuestros ojos, ¿no? Bueno, es eso que tú dices y te agradezco el recuerdo, porque efectivamente eso está en M, hace 15 años se filmó, y no es una de las cosas centrales de alguna manera, pero tiene el sentido que le estás dando, y que en adiós a la memoria, digamos, aparece de un modo mucho más abierto, porque justamente los tiempos han ido cambiando, o en estos vaivenes que tenemos, ciclos políticos, y hoy ese temor, hay una frase de Walter Benjamin que dice ni los muertos estarán a salvo si el enemigo gana, ¿no? La idea de literalmente de que no es que el pasado está a salvo, no hay nada a salvo, no solamente leyes sociales, etc. Literalmente la memoria está amenazada cuando eso sucede, bueno, y Benjamin que escribía bajo el fascismo decía y ese enemigo no ha cesado de vencer, digamos, ¿no? Entonces, siento que se avecina en tiempos oscuros, literalmente aquí en Argentina tenemos elecciones este año, y vaya uno a saber qué va a suceder, o qué gobierno va a venir, pero si gana un gobierno de derecha va a ser mucho peor que el que ya tuvimos en el momento en que fue filmada o pensada adiós a la memoria, entonces, bueno, habrá que ver qué película podemos hacer al respecto ya con el agua al cuello, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero me parece que a la vez eso nos mantiene alertas en relación a estos problemas, que son efectivamente problemas cotidianos, así es como está ese fascismo cotidiano, de algún modo, bueno, necesitamos reforzar de algún modo también esa memoria cotidiana, y yo diría que el cine es una herramienta, aunque, por lo menos, por ejemplo, el cine argentino, y es algo que planteo, discuto en ese libro que mencionás, bueno, eso se ha ido diluyendo también. Sí, bueno, también decía Gramsci, y los citas en Adiós a la memoria, que la indiferencia es el peso muerto de la historia, ¿no? Muy al comienzo, bueno, también para quienes no han visto la película o para quienes ya la vieron, la película empieza, Adiós a la memoria, y empieza con una cita de un sueño, un poema, tal vez, no sé si es un poema en prosa o un microcuento de Borges, y me parece, y quisiera preguntarte también, sobre otra cosa que está muy al comienzo, de Adiós a la memoria, y es esa idea de que todas las películas siempre tienen una sombra, ¿no? El nivel, te quiero preguntar, es por el nivel fantasmal o fantasmático que tienen estas imágenes filmadas hace 50 años, las imágenes que filmó tu padre, y cómo uno las recorre haciendo un poco de ontología, como diría Derrida, ¿no? Como buscando espectros, ¿no? Y cómo se puede construir, digamos, una identidad, si es que es un tema que te interesa, o una memoria, a partir de algo tan espectral como esas películas familiares. Y en general, ¿cómo se puede construir memoria a través del cine cuando el cine lo que nos devuelve son espectros? O lo que reposa en el cine es un carnaval de espectros. Bueno, esa es la paradoja esencial del cine, pero ahí está, digamos, ¿no? Que efectivamente son fantasmas que están entre nosotros y que reviven cada vez que las películas, según se vengan a pasar. En ese sentido, no puedo dejar de ver, no solo en estas películas familiares, tal vez en cualquiera, inevitablemente, por supuesto, como uno ve en las fotos viejas, o las fotos presentes, son partecianamente el testimonio de lo que es y, por lo tanto, de lo que alguna vez ya no será. Y todo registro, con el tiempo, se convertirá en esto, en un archivo de fantasmas, digamos, a veces con las ironías que estos registros quedan, porque, bueno, los destinos que esa gente tuvo después y que no sabía en ese momento ese registro que iba a tener y, por lo tanto, ese registro también, al mirarlo desde el presente, se reconfigura sabiendo lo que sucedió, ¿no? Uno no puede evitar mirar esas imágenes superponiéndolo a ese saber futuro y eso le da a esas imágenes otro tono, digamos, ¿no? Y de algún modo, en adiós a la memoria, por supuesto, está recorrido por esa sensación, inevitablemente, todo el tiempo, pero a la vez, con la suerte de que esas imágenes existan, ¿no? Con la suerte de que, bueno, a mi padre se le haya ocurrido filmar lo que filmó. Sí, y es curioso que ese saber futuro, Nicolás, siempre tenga que ver con la muerte, ¿no? Con la desaparición de algún modo y tú citas esta primera película de los Lumière de la bebé tomando sopa y dices que hay una sombra en esa película y es que esta niña que creo que se llama Andrea no sobrevivirá a sus padres, ¿no? Que se muera a los 24 años. O sea, el cine, pues como ya es un lugar común decirlo, es filmar la muerte, ¿no? Siempre. Bueno, es momificar, decía Bazán, ¿no? Pero, bueno, lo que pasa es que a veces uno, efectivamente, se registran cosas que después van a, como decía antes, a resignificarse para el que sabe, para el que tiene en todo caso ese saber, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, esto que vos mencionás de ese registro de los Lumière, tal vez no todos sepan que esa hija murió joven, digamos, ¿no? pero ese saber por supuesto está y por eso está enunciado así en Adiós, reconfigurando lo que vemos, digamos, ¿no? Es como simplemente avisar de algún modo que lo que ya sabemos y un poco de eso se va a tratar la película para aparecer un poco al inicio. Claro, y de eso y cuando vemos el archivo filmado por tu padre, tu padre, también vemos en esas imágenes inocentes o como las queramos llamar la tragedia subsiguiente, ¿no? La violencia que va a ocurrir sobre esta familia, sobre tu familia con la desaparición de tu madre. M es una película donde tú dices muy claramente o enuncias muy claramente un yo, ya lo has discutido, ya lo has puesto en cuestión, es sobre todo un nosotros, pero en este caso en Adiós a la Memoria hablas en tercera persona y creo que la justificación de ese hablar en tercera persona está dicha en la misma película cuando citas a Freud hablando de que las escenas de la infancia se aparecen como filmadas por una cámara en tercera persona, lo que indica su puesta en escena, su distorsión, son recuerdos encubridores, recuerdos pantalla. ¿Podrías ampliar un poquito esta idea y la decisión de hacer la película en una tercera persona donde hablas del hijo y del padre y no de yo y mi padre? Sí, bueno, tiene que ver un poco con eso que decís en un doble sentido y con lo que hablamos antes del estilo subjetivo. Por un lado, el distanciar esas imágenes y plantear que, bueno, que como siempre las películas familiares registran momentos felices, registran generalmente casi un género, por supuesto, donde hay playas, cumpleaños, ciertas escenas que se repiten y que por lo tanto no está todo ahí ni está, bueno, siempre esconden por si algo. La gente sonríe en las fotos, ¿no? Digo, hay algo ahí donde uno tiene que hacer el esfuerzo de ver, por decirlo así, también detrás de las imágenes. Y por el otro lado, justamente, esa tercera persona que después uso a lo largo de toda la película tiene que ver también con un, es un efecto de distanciamiento de algún modo para que el espectador también se ponga en otro lugar, ¿no? Y no entre en este tono del que hablábamos de las películas familiares que siempre trabajan de algún modo con cierta idea de nostalgia, con un pianito detrás, ¿no? El material, este tipo de materiales incluso cuando se usa en la ficción siempre está puesto para evocar una imagen feliz del pasado. y yo quería escapar también a eso, ¿no? No quería caer en, porque la verdad que no soy nostálgico, ¿no? Tampoco podría hacerlo en un punto, ¿no? Y entonces, de alguna manera tratar justamente de utilizar ese material que generalmente es utilizado de un modo muy convencional hacia cierto lugar, extraerlo de ahí, sacarlo de ahí, ponerlo en otro lugar y tratar de verlo justamente y de que el especial lo vea de otra manera. Quiero traer la cita textual de tu película sobre el devenir sombra de las imágenes o el devenir fantasma y es así. Las imágenes siempre portan una sombra que se revela con el tiempo. Un poco también te leía en algún texto quizás sobre la flor hablando del fantasma material, ¿no? De esta idea, de este título del libro del gran crítico cubano Gilberto Pérez que se ha recuperado mucho desde Argentina también. Pero quiero preguntarte sobre dos nombres tutelares de algún modo en Adiós a la Memoria que son dos intelectuales pues por supuesto muy relevantes que son Antonio Gramsci y Jorge Luis Borges. En particular me interesa mucho el tema de Borges, el asunto de Borges, creo que como a cualquier argentino es decir, no soy argentino pero creo que a cualquier argentino para cualquier argentino Borges tiene que ser un verdadero problema, ¿no? Bueno, no solamente este arranque con un sueño, con este micro cuento o poema en prosa de Borges, sino que también aparece la figura de Borges referida en un encuentro que tu padre tuvo con él. Quiero que me hables un poco de esa figura de Borges también en relación con el nada que ver no solamente porque Borges era ciego o terminó siendo ciego sino por también su obstinación en no querer ver lo que estaba pasando en la dictadura. Es un tema pues naturalmente muy complejo el que te propongo pero quiero que lo abordemos desde algún frente. Sí, necesitaríamos otra charla sobre eso en particular. No sé si para todos los argentinos, no creo, ni que todos hayan leído a Borges ni que para menos que para los que lo han leído sea un problema. Ciertamente para los lectores de izquierda digámoslo así es un problema porque aunque hay rasgos digámoslo así en la obra de Borges que ciertamente pueden ser leídos desde la izquierda digámoslo así bueno, también tiene rasgos conservadores en su propia literatura la idea de cierta circularidad contra la que la película lucha de algún modo también el tiempo no es solo circular digamos sino que hay algo que puede romper esa circularidad y por eso aparecen la figura de Blanqui y otros encerrados como Gramsci que desde la cárcel logran entre comillas escapar Borges de algún momento de Montecristo también y Borges también si uno quiere pudo escapar a esa ceguera tiene un famoso texto no tan famoso en todo caso texto que escribió en el ahora famoso por la película Argentina en el 85 Juicio a las Juntas él fue un día y después escribió algo sobre eso que era una especie de también aunque no dicho pedido de disculpas porque bueno él apoyó por supuesto la dictadura fue a almorzar con el dictador Videla etcétera etcétera entonces bueno es una figura en ese sentido tironeada además muy antiperonista y aquí por supuesto el peronismo en medio país es peronista es como controvertida en muchos sentidos pero a mí me pareció interesante porque toda la película está construida a partir de literalmente cosas que más o menos cercanas a las películas o a ese cuaderno en el que mi padre garabateaba sus últimos recuerdos y bueno Borges siempre estuvo presente entonces era un modo también de tramar la película mencionaste antes esa faula que aparece inicialmente es de Borges mi padre aparece leyendo un poema de él y está esa anécdota de cuando se lo encontró me parecía que que de algún modo era uno de los personajes que podía ayudar también a pensar la memoria y además sobre todo a través de lo que mencionamos ya su cuento Funes el memorioso me parece el cuento clave también para pensar esta relación entre memoria y olvide Nicolás y creo que como para ir terminando porque me parece que se nos está acabando el tiempo tú dices que la película me imagino que te refieres a Dios a la memoria lucha contra contra la repetición pero sin embargo empieza con una fábula de repetición y de encierro contra el encierro y contra la repetición pero me parece que la película abre y cierra con el encierro y con la repetición y la recorre la repetición y el encierro en esta idea de 1976 como 2016 neoliberalismo triunfante un país que no se hace cargo del pasado un país que quiere reprimir la diferencia ahí veo en todo caso sin que haya un sentido trágico o tal vez sí una punción de repetición no en tu película en la historia realmente y en sí Sí, eso estaba en Tierra de los Padres también de algún modo la violencia era el leitmotiv de esa historia y de esa repetición bueno en Adiós se habla de tenemos dos versiones del tiempo una lineal y una circular de algún modo y las dos de algún modo pueden alinearse porque se puede avanzar en círculos pero de algún modo también por eso aparece la figura de Blanquí que es el encerrado que de algún modo propone la posibilidad de que ese tiempo circular en alguno de los infinitos multiversos posibles se rompa rompa esa repetición y sucede otra cosa digo porque de algún modo esa utopía es la que inevitablemente la única que puede sostener la posibilidad es justamente luchar por la memoria porque si no ¿para qué? digamos si estamos condenados al olvido si todo está condenado al olvido y a la derrota y a la derrota del olvido ¿para qué hacer el esfuerzo? bueno el esfuerzo implica la posibilidad de aunque solo sea en esa utopía que te hace seguir caminando como decía un escritor latinoamericano bueno funciona de la misma manera me parece ¿no? tenemos que batallar por esa memoria como como si en el futuro hubiera una utopía posible es la idea benjaminiana de que el futuro redimirá el pasado y sea esa evolución frustrada imposible o ese momento donde como dice el himno a la alegría todos los hombres sean hermanos y bueno ese futuro que nos redimirá todos y que no sabemos si llegará pero ¿qué nos queda si nos seguir batallando? si creo que tenemos que terminar tristemente Nicolás pero no quiero dejar de notar que hay un corto inserto en tu película que es un corto que hiciste de graduación bueno tu primer corto bueno de graduación ¿cómo es la historia? no no cuando tu padre cuando tu padre te pasa la cámara bueno deja de filmar y yo tomo esa cámara porque ya empiezo a tener edad como para poder sostenerla literalmente hice algunas cosas ese corto lo debo haber hecho a los 15 años no está muy lejos todavía estaba en lo que aquí es la escuela secundaria no había llegado ni a la universidad ni nada sí, sí, sí no, me refería a esa graduación no la graduación de la escuela de cine o de comunicación en la que en la que te formaste pero me quería llamar la atención sobre el título ¿no? es un corto de terror quizá inevitablemente es un corto de terror fue hecho durante la dictadura ¿no? por supuesto o un poquito después fue hecho en los primeros años de la democracia en los primeros años de la democracia claro tenías 15 años pero se llama No mires ahora y creo que tiene que ver bueno ¿se llama así o se llama así ahora y le pusiste ese título para la película o se llama siempre así en realidad ahora tiene adquiere con todo lo que vos dijiste otras resonancias pero en ese momento fue porque yo había visto en algún momento tal vez por la televisión una película que aún me sigue encantando que es Don't Look Now de Nicolás Roy que se llamó Venecia Rojo Shocking y me hicieron algún otro título y bueno traduje ese título de algún modo que justamente no había sido usado en castellano y se lo puse a mi corto pero bueno sí claro hoy se transforma en otra cosa ese corto también bueno y creo que en su momento también en cualquier momento yo creo que si no mires ahora se vuelve un mandato tan dominante como nunca más o no olvidar bueno creo que se llena de sentidos bueno tenemos que terminar Sara Pedro y Nicolás muchísimas gracias por esta gran conversación muchas gracias a quienes se conectaron es importante recordarles que este espacio es posible gracias a la curaduría de Hidartes y es una producción de Fuego Inextinguible Cine les invitamos a que estén pendientes de la programación vienen otros dos espacios virtuales de conversación con directores y directoras que hacen parte de la modesta y continúan las películas en la Cinemateca hasta el domingo 12 de marzo muchas gracias bueno les agradezco yo a todos los que han hecho posible este espacio y que me han dado la posibilidad de charlar con el público de Colombia gracias gracias Nicolás un abrazo a los dos ojalá ojalá puedas venir pronto a Colombia Nicolás me encantaría ojalá 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 la